porque eres seminarista, y que él quiere ser como tú, porque es fanito, bien, fanito, aplausos mexicanos, perfecto, estoy muy feliz de porque tenemos, ya tenemos a David en cuadro, hasta que se me hizo, yo lo conocía, sí, 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 este, creo que ya empiezo a escuchar, sí, ya se escucha, eh, gracias, agradezco, que es gracias en coreano, ¿cómo estás, Arturo? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, pues estamos aquí nuevamente con toda la energía y con todas las ganas del mundo, saludando a todos nuestros amiguitos. Sí, yo también estoy en Esparmita. Y yo soy triste. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Por qué? No, no, no. A ver, entro cuárezma y cómo así van a empezar de nuevo. Oye, venimos, ¿a poco a dar ejemplo o a poco no? Y estos niños empiezan a pelear. Sí, buen ejemplo, ¿qué pasa aquí? Ah, muy bien, Paquito, gracias. Esto es triste. ¿Por qué? A ver, pregúntale. Sí, a ver. Platícanos a todos. Lo que pasa es que cuando saludo a la gente, buenas tardes, nadie me saluda, buenas tardes. Ay, Dios. Dios santo. Qué caray. Mira, mi vida. Es que no me quieren. No. Y a mi tampoco, sope. No, ¿cómo que sope? No le pegaste. No llores, no. Mira, porjito, la gente no te va a saludar porque está del otro lado. En China, no. No, ¿cómo que hay no? No, está, ellos te escuchan por medio, tú sabes la tecnología de la radio y también estamos por Facebook, por los que nos están viendo, en Radio María en México, para que se vayan, aunque ahorita veo que está lento y me vemos como robots así. Ay, tiene talento. No, está lento el internet. No, está lento. Entonces, como que se está alentando la grabación por medio de Facebook. Estamos pausadas. Sí, pero por eso no te saludo. Pero hola, Jorjito, yo te saludo. Paco, te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola, Ángeles. Hola, Ángeles. Hola, Ángeles. ¿Qué tal? Hola, Ángeles. De su manera. ¡Aplausos, mexicana! Sí, gracias, aplausos. No, pues estamos muy felices y de manteles largos, ¿verdad que sí? Sí, por supuesto. Porque tenemos invitado a un seminarista del Seminario Mayor y estamos y el primero de marzo se festeja el día Seminario de todo Guadalajara. ¿Cómo ves? ¡Wow! Sí, hay que festejar. Sí, eso se festeja en grande. No, y la verdad es que por eso se llama el capítulo de hoy. ¡Ay, sí! ¿Cómo fue el capítulo? El tema de hoy. El tema de hoy. ¡Ay, se le gringó la grabación! Sí, bueno, es el sacerdote, los seminaristas y los niños. ¡Sí! ¿Por qué los niños? Porque tenemos que empezar de los niños y por eso Paco nos puede dar una explicación. ¿Cómo podemos lograr que a los niños les llegue, ya se volvió a bajar, ya me oigo menos. ¿Cómo podemos lograr que los niños lleguen a su, a, a, creo que se bajó el audio. ¿Cómo podemos lograr que a los niños les llegue esa emoción de los seminarios? Porque hay que pensar en, desde los sacerdotes, ¿por qué los seminaristas y por qué los niños? ¡Wow! ¿Cómo? Te dejé una, ahora sí, una gran, gran, gran en tus manos. A ver, vamos a ver. Así es. Bueno, para que los niños se interesen por la vida de seminario, por, por todas las cuestiones de iglesia. Sí. Pues es necesario de papá y mamá. Que ellos comiencen a involucrarlos un poco con la vida de iglesia, llevándolos a misa, que es importantísimo que participen. Sí, ajá. Y animarlos a que participen activamente, y si algo no entienden, pues explicar. Como en el catecismo. Como en el catecismo. Ajá, mira, también. A tu catequista. Sí. Pregúntale todo lo que no entiendas. A Carmen. Sí. La maestra Carmen, ¿verdad? Sí. La clamen que yo me deduce soy. ¡Dios mío! Porque no te hacen el portado bien. Oye, qué bonito, Paco, nos empiezas a explicar para los niños, estoy más emocionada. Además, la gente está mandando deditos arriba de emocionada. Escúchate, y hasta tenemos llamada, llamada, llamada. Bueno. ¿Quién llama? Buenas tardes. José Santiago. ¡Aplausos mexicanos! ¡Ay, José Santiago! ¿Cómo ves que estamos en manteles largos? Porque tenemos un gran seminarista. Y verdadero, es un seminarista. ¡Ay, qué tal! Y se llama Paquito. ¡Ah, se llama Paquito! ¡Sí, es mi amigo! ¡Sí, es tu amigo! ¡Ay, Nel! Sí, ¿cómo ves? Entonces, hay que buscar una canción para los seminaristas. ¿Qué se te ocurre? A ver. Es que él canta. ¡Ah, sí! ¡Wow! Él tiene el don de Dios. Este, quiero cantar, es este, un canto que, cantamos que, al empezar la Santa Misa. ¡Uy, qué bonito! Pues miren, le voy a explicar a Paco y los que no saben, este, José Santiago, ¿verdad Arturo? Tiene el talento de no ver, pero ver con el alma. ¡Wow! Él nació con sus ojitos borrados, pero puede ver en el alma y su cuenta más, y es ahora si un ángel que nos trajo Diosito, vas a oír qué bonito canta. ¡Qué emoción! ¡Adelante! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, José Santiago! ¡Sí! ¡Venimos hoy a tu altar! ¡Ay, qué bonito! ¡A cantarte, Señor! ¡Sí! ¡Pues tú eres la alegría de nuestro corazón! ¡Muy bien! ¡Pues tú eres la alegría de nuestro corazón! ¡Eso! ¡Tú hiciste los cielos! ¡Sí! ¡Y yo puedo volar! ¡No, tú no puedes volar! ¡En los sueños! ¡En los sueños! ¡Escúchen lo que dice la canción! ¡Tú pintaste la aurora! ¡Pintaste la aurora! ¡Y hiciste las nubes! ¡Las nubes! ¡Cállate una becita! ¡Ven! ¡Qué bonito! ¡Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor! ¡Pues tú eres la alegría de nuestro corazón! ¡Pues tú eres la alegría de nuestro corazón! ¡Ah, qué bonito! ¡Tú también, Fanny! ¡Aplausos mexicanos! ¡Aplausos! ¡Qué bonito es lo bonito! ¿Qué te pareció, Paquita? ¡Preciosísimo! ¿Verdad? ¡Canta muy parecido! ¡Pues tú eres la alegría de nuestro corazón! 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 y es un regalo que él nos ha dado así es un regalo es como una pintura imagínate como esas pinturas al óleo que las hacen extra en extraordinarios artistas y así nuestro dios padre nos creó ese maravilloso regalo como dice ahí es espléndido verlo verdad es hermoso y lo más bonito es que nos damos cuenta de las oraciones de las canciones porque al cantar cuatro horas dos veces así que qué bonito es lo bonito cuéntanos que nos quieres contar que nos quieres decir que nos quieres comentar lo que tú quieras bien pues chicos que nos escuchan niños niñas estamos muy contentos porque porque el próximo domingo estaremos celebrando el día de nuestro seminario pero bueno o qué es el seminario que hacemos nada más rezamos bueno pero bueno pues allí a los padres que nosotros vemos en misa celebrando aquel que nos perdonan nuestros pecados si aquel que está siempre cerca de nosotros bueno pues primero necesita formarse en esta estudiar mucho así es y eso lo hace en un lugar que se llama seminario seminario allí son muchos años de preparación guau en los que estudiamos mucho estudiamos mucho porque es importante echarle ganas en la escuela para poder entender a toda nuestra nuestra sociedad nuestras familias y bueno además de estudiar si rezamos y rezamos mucho si estás escuchando jose saciado hay que rezar es importante además bueno no solamente es estudiar y rezar no no también hay que divertirnos hay que jugar que se calmen ya dijo mejor fanito pone pone el remedio oigan donde quedó rutina y se cayó ella es rutina y ella es la mascota de nosotros bien pero parece que por la pero su alma es la que vale más y está más bonita qué pasó que te dará bienvenida y que ya va a rezar si un rosario para ti para que te dé fuerzas y va a pedir por ustedes y puedan lograr su cometido ay qué bonito y quiere ir contigo a saludar ay está muy 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 justosa y se brinca y brinca mira hoy hoy se van tus manos ay muy bien está feliz bien qué bonita eres eres un amor gracias te queremos mucho sí 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 la verdad ya rutina y ven 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 ya ya tranquila ella es muy alegre y se siente muy feliz vean sí pero si tiembla es de emoción es que así se expresa ya se va quédate aquí que te cita eres nuestra mascota como ves ya te decían todo eso y nueve amiguitos que también lo hagan y todos los nueve migototes grandotototes pidan mucho por los seminaristas para que puedan lograr su cometido porque ellos necesitan padrinos también necesitan ayuda oportunidad para poder lograr su vestimenta sus estudios sus libros todo lo que necesita su carrera verdad cuéntanos verdad que sí siempre es no es como estudiar una carrera pero necesitas tu padrino tu madrina verdad claro que sí sobre todo primero un padrino y madrina de oración que esté pidiendo mucho mucho adiós con nosotros así que pequeñitos en la noche al acostarse y además de dar gracias por todo lo que diosito nos ha dado en el día pues también recuerden pedir por los seminaristas por aquellos que quieren ser sacerdotes que quieren ser padres padres y bueno cuando se tiene la oportunidad pues ayudar económicamente y eso es el próximo el próximo domingo cuando estén en misa pues hay que pedir a mamá o papá que nos den una moneda y hay que ponerla allí mi domingo para el domingo si te vas a quedar esa palabra piense que los amiguitos he notado que a veces los niños aprenden las palabras y es en su escuela fíjense en un amigo también donde aprenden palabras sorry no está tan mal pero otra vez ya ni les digo la palabra que que traiga ranitas que son esponjitas todos los días son esponjitas y todo lo que escuche es todo esponjoso está en su casa es un payasito divertido bueno pues es esto compartir un poco con los futuros sacerdotes un poco de por ejemplo de tu domingo una pequeña monedita pues poner allí entonces son esas dos cosas rezar mucho por él y ayudarle con una monedita además este domingo en sus parroquias van a ver seguramente a un seminarista acérquense con ellos a nosotros nos gusta mucho que los niños se acerquen nos saluden y nos pregunten muchas cosas habrá tiempo de jugar después porque no algunas veces los sábados vamos a visitarlos a las parroquias y compartimos nuestro tiempo por ejemplo en el catecismo es una persona carmen es una persona muy santa y muy linda estudia si no sabe a ver paquito ahí vamos también a los chismes verdad fíjate fíjate ella estudia todas las noches y como puede dar catecismo empieza a decir empieza a decir y es que se va de juerga y no es cierto es una persona muy estudiosa y todavía pay cumple en el catecismo apoyar a los niños recuerden que cuando puedan den las gracias a su catequista porque ellas también se preparan mucho como las noches para poder compartir muchas cosas hermosas experiencia su experiencia no da una no entra la primaria que tiene cinco años pero tiene seis y cómo se puede acercar la gente cómo puede apoyar de esa manera y los que estén interesados también a mí me gustaría y también cómo se puede acercar uno con ustedes y apoyarlos tanto económicamente como pues también apoyo moral también tal vez no estar con ustedes como ya les decía hace un momento este domingo este domingo estaremos en sus parroquias y pues allí en la oración si es muy importante acercarse es también como decías arturo es una motivación una motivación cuando se acercan y te echan porras y dices o sea si puedes claro que es motivante verdad claro y bueno en especial este domingo se van a hacer bueno pues este este domingo estaremos allí les vamos a entregar un sobre podrán hacer su donación que esto ayudará para solventar los gastos de tantas casas tenemos ocho casas entonces y somos muchos somos como mil cien seminaristas dios entonces para comer tantos desayudo comida y cena para todas las necesidades para el estudio tener agua caliente entonces es muy importante ya luego pero ni las monjitas porque precisamente tienen votos de castidad votos de pobreza votos de como le podemos llamar de humildad de humildad de obediencia de obediencia chicos que nos escuchan amiguitos hay que ser siempre obedientes muy obedientes son muy obedientes estos niños seguimos hablando sí sí bueno pues es esto hay que ser obedientes con sus superiores hay que vivir en la austeridad hay que imitar a jesús jesús que fue siempre obediente a su papá siempre hizo le hizo caso a su papá fue pobre fue pobre y y casto o sea si se portaba siempre o sea que tenía que hacerla de estas maderas y tenía que hacerlas de estas maderas que trabajaba su papá era carpintero los labores de la casa del hogar es muy difícil de hecho lo que queremos hablar no te debe de dar sentir vergüenza el oficio que tenga tu papá tu mamá porque malo es robar así que si uno es clown si es payasito si el otro tiene le gusta andar cantando hasta en los camiones que no está muy bueno pero si ellos están ganándose la vida y consiguen lo cantar en otro lado a este vicente fernández así empezó entonces nunca se deben de sentir mal por los trabajos hay personas que sus papás son albañiles y para mí eso es un arquitecto no he estudiado para aquí en méxico pero en otros países hasta hay carrera de albañil entonces pero eso sí hay que tenerlo en cuenta y escúchenlo muy bien nube amiguitos nube amigo todas mamás papás que nos están escuchando ahora en estos días ha estado muy complicado la la vida y se les ha hecho fácil mucho a muchos niños oa muchos jóvenes el ir y quitarle a alguien algo por tal de obtenerlo un celular ya sea dinero ya sean cosas pero si desde casa lo podemos evitar dándoles un buen ejemplo el decirle sabes que tú quieres tener dinero trabaja y quieres tener un celular pues es lo de moda no a lo mejor un aparato algo con que comunicarse hay que trabajar y enseñarles desde casa para que no se les haga fácil como en estos tiempos de que de repente estás en una esquina y ya te están quitando el celular te están quitando cosas este tenemos que hacer el hábito porque así vamos a evitar un méxico de 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 incertidumbre y así nosotros vamos a dar más andar más no hay que dejárselo al gobierno no hay que dejárselo a las instituciones hay que dejarlo en casa desde nuestra casa si desde chiquitos como jorjito y ranita les damos un buen ejemplo lo más seguro es que cuando crezcan no van a estar optando por ir a quitar cosas el estar pues robando ahora sí ahora josé santiago que seguimos aquí en su llamada oye josé santiago cómo ves todo lo que estamos hablando ahí ya es parte del programa es parte del programa a ver que nos que qué opinas de todo lo que estamos hablando josé santiago pues hay hay que pedir mucho para aportar nuestros seminarios seminarios ajá necesitamos que esté muchos sacerdotes para poder escucharse siempre la la santa misa tú te lo pides tú lo pides deja hablar perdón sigue hablando niños niños escuchen Paco te habla más bonito porque yo estoy buscando más desesperado hoy a ver y entonces hay que pedir por ustedes por mismos de sus seres eliminaristas una niña y y bueno pues qué bonito pues saludos a tu mami a tu papi a todos tenemos otra llamada josé santiago y te agradecemos por estar con nosotros eh gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas bendiciones muchas bendiciones recuerda que este es tu programa un abrazo gracias josé santiago gracias hasta pronto bye 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 hola quien esta en el teléfono llamada 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 bueno quien llama hola wow que bonito se oye esa voz esa niña tiene un nombre dulce es una princesa si si como te llamas princesa sofia 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 ya nos habías llamado yo sabía oye ya que edad tienes sofia ya te habíamos extrañado tengo siete años siete años como ves tienes siete años y yo hablaba desde antes y esta grande sofi como sigues tu salud todo bien si felicidades aplausos mexicanos muy bien ya hiciste caso al médico y ya estas mas estas super sana verdad si muy bien hay que hacer caso al médico oye sofi que nos quieres decir quien y quien esta contigo al lado su mamá no escucha su mamá ah si su mamá su mamá como se llama tu mami es mi mamá gabriela saludos gabriela también puede hablar ella como estas gabriela muy bien muchas gracias que bonita gabriela que bonita tu bebe que habla muy que muy bonito a ver que nos quiere decir sofi y gabriel al mismo tiempo para que entre las dos digan todo gracias por el seminario voy a cooperar para el seminario aplausos mexicanos si que bonito lo bonito tiritititi muy bien y es muy bonito eso porque ayuda muchísimo a tener mas seminaristas ayudarnos a ayudar y mas hacer cosas verdad claro que si muchas gracias sofi oye que bonita oye quien quieres mandar saludos eso peri antes de irnos al corte a mi papá que esta trabajando a su papi el trabajador en que trabaja saludos en saludos vendiendo galletas ay que rica yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo también te compro todas no te creas yo los termino pagando oye muchas gracias sofi que mas nos quiere decir antes de irnos al corte musical saludos a mi hermanita michel saludos a michel aplausos mexicanos saludos tan bonito y como te apellidas sofi flores nava flores nava que bonito apellido yo me acuerdo del padre nava en san pancho y el diario me 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 confesaba y me decía algo muy bonito pero me queda en mi corazón y yo quería ir a las misiones ya nos vamos a ir al corte y y mi papá no me dejó pero yo me quería ir a las misiones de áfrica wow y el padre nava y me decía que era una santa era una niña yo tenía que ser a catorce quince años muy feliz oye que bonito estoy muy feliz de te o escucharte sofi para que nos hable tu mami gaby y tu siempre eh cada jueves gracias gracias a ustedes gracias a ustedes los quiero mucho los vemos hasta pronto adiós 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 y regresamos a tu programa los preferidos días el amor el amor el amor síguete divirtiendo y llámanos y deja tu mensaje para cantarte las nubes mañanitas los preferidos de dios el amor el amor nunca se apaga el amor cuando nos unimos cosas buenas suceden en radio maría necesitamos de tu donativo para seguir dando vida a esta obra de evangelización ayúdanos depositando a la siguiente cuenta bancaria banamex 41 37 11 379 dios recompense tu donativo generoso le damos gracias a nuestra madre por su intercesión para que una frecuencia más de radio maría se integre al equipo bienvenidos sean en cenada baja california por el 101.9 de fm y por eso levantamos tu nombre en alto déjate sorprender por todos los beneficios que tiene para ti la nueva aplicación de radio maría méxico ahora desde tu celular smartphone o tablet puedes escuchar nuestra programación completamente en vivo además podrás tener acceso a nuestro podcast parrilla de programación donativos en línea acceso a nuestro sitio web y a las principales redes sociales de radio maría méxico disponible para android radio maría voz de esperanza muchas personas se han convertido escuchando esta voz de esperanza que se sostiene gracias a personas como usted y 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 Sí, volvemos Sí, tenemos a nuestro gran seminarista Paco, pronto sacerdote Y va a ser mi padre favorito Muy bien, muy bien Oye, aquí tenemos saludos Que incluso ya les puse me gusta a todos Dice Maguito Salamanc Saludos desde Puebla, que chulo es Puebla Que lindo Que lindo Ya, tranquila Dice, banco de oración por Alicia Y Margarita, gracias, siempre escucho su programa Dice, banco de oración por mí Dice Luis Alfaro, Guadalupe Meneses Hola a todos desde Puebla De hecho yo fui a Tecomotlán, Puebla Estuve diez días, sí, gracias a Dios Está cerca ya de Guerrero María Barragán, hola Qué contentos están, contagien con su Estusiasmo, chicos ¿Me pueden poner en banco de oración a la familia Barragán Corona? ¡Claro que sí! María Barragán, gracias a solos Saludos a todos, felicidades por su programa ¿Cuáles son los? ¿Cuáles? No, a ver niños, escuchen Son saluditos Saludos Guadalupe Meneses Saludos a todos desde Puebla ¡Wow! Saludos Que chulo es Puebla Ana Rosa Godínez Saludos a todos, a todos en cabina Mis oraciones siempre por los seminaristas En especial por Paco Mi madre ¡Saludos mamá! ¡Saludos! 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 Yo Guadalupe Meneses Invítanos a comer ¡Sí, ya quiero comer! ¡Muy bien! ¡Cuándo usen! ¡Comida de acotlato! ¡Ya, espérate! ¿Me pueden poner en banco de oración para mi vocación? ¡Claro que sí, Guadalupe! Luego dice aquí también Saludos a María Barragán Quisiera poner en banco de oración a mi mamá Que paz descanse Un mes de su partida, por favor Mira, María Te voy a decir algo No estés triste Es un angelito que te está cuidando Y tienes más tributos a lograr más cosas Entonces, comiéndate a ella por medio de Dios ¿Verdad que sí, Paco? Por supuesto Ahí está Y luego dice María ¿Qué quieres? No, no, no ¿Dónde vas? Aquí, siéntate Está acá Yo me corto bien Sí, sí Bótate bien No A ver, ¿por qué le jalas el pelo, Jorge? Es que tenía una cucaracha Yo no te quería pegar No, no, vas a pegar No, tranquilízate Dice María Barragán Su nombre es Graciela Corona Muy bien A Graciela que está cuidando de ti Es un angelito Alba Meléndez Saludos Adimar Buenas tardes ¿Me podrían decir cómo se hace correctamente el ayuno? Por favor Pido banco de oración por la familia Flores Martínez Familia Martínez García Y Carolina Rodríguez Por favor, ¿podrían mandarle saludos a mis pequeñitos Alex y Lía? Que nos están escuchando ¡Hola! ¡Claro que saludos! ¡Hola! A ver, tenemos que aquí a nuestro gran amigo seminarista Que por favor puede hablar Que puede hacer correctamente cómo hacer el ayuno ¿Cómo? El ayuno ¿Qué es el ayuno? Ahorita va a explicar El ayuno es como una Es como ¡Ayuno! ¿Cómo está? No, no, no Eso no es ayuno No A ver, seguimos Seguimos El ayuno es una penitencia Una penitencia que nos va a ayudar sobre todo en este tiempo de cuaresma Para la conversión Necesitamos volver al Señor Arrepentir de una de las cosas que hemos hecho mal Y pedirle perdón a Dios ¡Oye! ¿Qué le estás pegando? Una de las cosas es una de las propósitos ¡No, no tires! De los que estamos hablando para poderlos A ver, no, ya, espérame, perdón Señor tijera Señor tijera Y te vamos a tijeriar A ti y a ti ¿Por qué? ¿Por qué le jalas el cabello? Pues están peleando Pero ¿Tú por qué le pegas? No se deben de pegar Estamos para dar ejemplos ¿Verdad que sí, Paco? Ejemplos Para ayunar también ¿Cómo vas a ayunar si estás haciendo daño? Estamos en tiempo de cuaresma Ranita, Jorjito ¿Qué? En ese tiempo Tenemos que procurar No aplausos No este tiempo Aplausos, no aplaudas No hicieron mal Aplausos, no aplaudas Ellos hicieron mal ¡Aplausos! No, eso es normal No, es que tienes que aplaudir cuando Mira, mejor que estén a manos de Paco Sí, por favor Por favor Se pone a aplaudir cuando no Debe, ay, por favor Claro, entonces En ese tiempo de cuaresma No tenemos que pelear No Ni en ese tiempo de cuaresma Ni durante todo el año No Pero ese tiempo es como para decir Ok, yo me voy a proponer Ya no hacerlo Nunca Nunca ¿Ok? Y bien Pues el ayuno Va a ayudar en este camino ¿Qué es ayunar? Comer Poco en la mañana Algo ligero Una pieza de pan Un vaso de leche No comer nada Hasta la hora de la comida A la hora de la comida Normal Ok No Comer demasiado Lo que es normal Y no volver a comer nada Hasta la cena La cena es algo ligero Otra pieza de pan Un vaso de leche Y ya Hasta el siguiente día Eso es el ayuno Y es lo que la madre iglesia nos pide Oh, aplauso mexicano Ahora sí Aplauso mexicano Ya agarró Ya se Ya volvió al red Y el aplauso Es que el aplauso se emociona demasiado Y él quiere aplaudir siempre Y pues en esta cuaresma Pues tenemos que Como lo comenta Paco Pues él Esa conversión ¿No? Ese cambio Así es Ese mentalizarse El que pues tenemos que olvidarnos De cosas Cosas que dañan Cosas que afectan A nuestros hermanos Exacto A nuestra familia Cosas que no tienen por qué estar ¿Verdad? No tiene que hacer El tiempo de conversión El tiempo de conversión Mediten Oren Recen Oye ¿Y por qué tú? Yo qué Te equivocaste ¿Por qué? Es que tú el otro año Era Viernes Santo Y diste chuletas Me equivoqué No me acordaba que era Viernes Santo Y no es malo Pero no debemos de comer carne ¿Sabes? Por ejemplo Ayer fue miércoles ceniza Estábamos Nos tomamos la ceniza Porque estamos recordando Que de polvo eres Y en polvo te convertirás ¿Verdad? Entonces ¿Y qué más nos puede decir Sobre el miércoles ceniza? El miércoles ceniza Pues es el comienzo De este camino De cuaresma Ah ok Y allí es Yo les decía En la comunidad en la que estuve Un saludo por cierto Allá Saludo A Santo Tomás Moro En Miravalle Que bonito A toda la comunidad Santo Tomás Moro Saluditos Muy queridos Y allá les decía Si vas a ir a tomar la ceniza Es porque de verdad Te vas a comprometer En un cambio Si no, no tiene caso No lo hagas No lo hagas Y la gente Respondió muy bien E Ibe decía Si quiero comprometerme Y se le imponía la ceniza Y bueno Pues todos los sacrificios Que hagamos durante la cuaresma Los podemos ofrecer también Por el seminario ¿Qué tal? ¡Es un mexicano! Y las que dicen que sí Y cada quien tiene Sus sacrificios Pero yo Ahora Les he estado comentando En estos programas Que hay que hacer sacrificios Para los demás Qué bonito que tú digas Hoy voy a dejar de comer Toma refresco Ay, no dijiste la marca Pues no, no se dice Hoy voy a dejar el negro ese Que hace daño O sea ¿Cuál? El refresco Eso del alimento Eso es para ti Tú tienes que hacer Por ejemplo Hoy no voy a golpear a alguien Ay, no voy a jalarle el cabello a alguien Ahí estás pensando Los demás Hay que tratarse bien Si tú no te llevas bien Con tu nube hermanito O no te llevas bien Hasta con tu nube mami Que también le respondes Y todo eso Eso vas a ser un hábito Y ya no lo vas a volver a hacer Por eso son cuarenta días Y en treinta días Veintiocho se hacen hábitos Por esa razón Hay que cambiar Pero a favor de los demás ¿Estás de acuerdo Paco? Completamente de acuerdo De acuerdo Sí Hay que siempre procurar Tratarnos bien Portarnos bien Eso es importante Y si nosotros nos portamos bien Con los demás Pues nuestra amistad Con el Señor Con Jesús Va a ser mayor Exactamente Sí, va a ser bonita Entonces ya me he puesto muy bien Va a crecer Bueno, ojalá que sí Ranita Porque estás en cositas Que a veces no salen Qué bueno Ranita Pero sé que Ranita Se va a portar mejor Claro Y ella Yo sí Mira mis alas Ah, sí, sí Sí, tus alas De hecho Querubín sí tiene alas Que no ha venido al programa Próximamente va a venir Esperemos que pronto Y fíjense que ellos Estos niños Han tenido Hermosas cosas Que han Que han vivido Por ejemplo Estuvo la pastorela Radiofónica Y ellos se fueron Por un cofre Por el cofre Precisamente por Por el Banco de la Centro de Medina Que es un cofre Fum, fum Porque Rotinia se fue Bien, bien, bien Bien travieso No es malo Pero él se fue Y ellos ahí van Fum Y fueron a muchos mundos Estuvo muy divertido Wow Y conocieron a la voz De la conciencia ¿Verdad? Sí Entonces, entonces Del universo Estuvo muy bonito Todo lo que vivieron Y dónde quedó Lo que han aprendido Que próximamente Por el mes del niño Esperen No les digo Que el día del niño Porque ese día Yo quiero estar en vivo Ya que es mi cumpleaños Y mi hijo Sí, muy bien Va a haber fiesta Entonces, va a haber Vamos a estar con pastel Y todo aquí Yo solo espero que me inviten Sí, ya estás invitado Hermano Tú no pides permiso Que hice treinta de a mí Va a haber pastel Para los que quieran Aquí va a haber Y se vienen No importa que se llene la cabina Quiero a todos Mis amiguitos Que vengan A darnos abrazo Porque es su día Y es mi cumpleaños Y mía también Y es el día de ellos Entonces, que va a ser En manteles largos Bonito Para mí es con un pastel Espanteles largos Y, ¿qué más? Pues también Se les va a hacer En el mes del niño Se va a grabar Una historia más Que ellos Estos niños van a vivir Para que ustedes aprendan A cómo vivir mejor ¡Eh! ¡Acompáñanos! ¡Aplausos mexicanos! Sí, bueno Sería muy bueno Que nos acompañe Pato también Para grabar Así es Para que no se les haga raro Que va a haber Una transformación En el nombre del programa Sí Porque vamos a transformar Para mejorar ¡Exactamente! ¡Sí! Vamos a hacer otros No, somos los mismos No, somos los mismos Es más Va a ser la misma cortinilla Nada más Vamos a hacer Otra manera Por el nombre Que se va a poner Por esa razón Vamos a hacer nuevas cosas Pero es que vienen cosas Que ustedes no se esperan Muchos, muchos valores Que se han perdido Sí La verdad que sí Entonces, pues ¿Qué te parece Paco? Es más Hablas tan bonito Que ya estás invitado Niños No voy a pelear Por favor Por eso déjala vivir Y no la vuelvas a agarrar Si, todas cucarachitas Mejor háganlas a un ladito Este Yo sé que No las agarren Son bichitos como Que no sabes Hay bichitos también Muy peligrosos Es que andan en muchos lugares Y pueden traer alguna infección Mejor, mejor A ver, déjame ver Si aquí tenemos otra Antes de cantar Las nubes mañanitas Sí Déjame ver Ay, ya sé El WhatsApp WhatsApp Esta nunca falla Cosas WhatsApp A ver, ¿qué nos mandaron? A ver, vamos a ver Para los que están fuera Pues que pasen Sí A ver Dicen Ah, ya está Dice aquí Saludos a todos A Jorjito A Ranita Gracias Un beso Que se porten bien Ah, ya escucharon ¿Y cómo te llamas? Pues ahí es una personita Muy linda Que mandó un mensaje Y luego dice Saludos Ranita Y abrazos de Maximiliano Martínez Tamayo Ranita Te pido un marco de oración Por mi mamita Ramón Alcántar Por su salud Sí, sí Aquí pues ya Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita a todo eso Entre todas mujeres Y bendita el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva señal Para nosotros Y muy bien Aplausos mexicanos Ya te dedicaron Un ave María Y luego vamos a rezar Para que todo salga mejor Dice Uy, me llamo Irma Gervasio Y los felicito Por su programa Banco de oración Para todos los sacerdotes Y los seminaristas Gracias Que Dios los bendiga Aplausos mexicanos Muy bien Pues vienen las nubes Mañanes Venga Un, dos, tres, cuatro Venga Ahora sí Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once, doce, tres Ahora en alemán Ahora en alemán ¡Ay, soy! Trae, tía, tía, tún, sexy, rena No sé, dale Esplenjes y dol Y esplenjes y dol Y jaise Renita y jaise Ah, muy bien Dice Felicidades Felicidades Que Dios los guarde Y los bendiga ¡Muy bien! Por tu cumpleaños O por tu santo ¿Tu amiga? Nubecita Jorjito Renita Todos te feliciten Sí Eso Oli, queri, 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 queri ¡Muy bien! Pero como está muy complicado vamos a cantar las mañanitas tradicionales mexicanas Venga, cinco, cuatro, tres, dos, otro tres Y dice, venga, y nos ayuda Estas son las mañanitas que cantan Venga, y a las noches chavalitas ¡Campo yo! ¡Campo yo! ¡Campo yo! ¡Campo yo! ¡A ti, a ti, a ti! ¡Despierta! ¡Muy bien! ¡Despierta! ¡Muy bien! ¡Despierta! ¡Ya, ya, ya! ¡Que canta! ¡Por qué es más suerte! ¡Dije ya lo está! ¡Caritas cantan la luna ya! ¡Señor! ¡Muy bien! Y dice ¡Hay que bailar! Pero muchas, muchas felicidades ¡Sí! ¡Aplausos mexicanos! A todos los que cumplan años el día de hoy ¡Qué bonito programa! Pero va a haber otro, pero estuvo con ustedes ¡Nuestro gran amigo Paco Seminarista! ¡Gracias, amiguitos! ¡Y estuvo con Cacota! ¿Sentiste a gusto? ¡Súper bien! ¡Muy alegre, la verdad! ¡Dios les bendiga! ¡Gracias, Paco! ¡Gracias! ¡Y estuvo con ustedes Arturo Vélez y Corjito Bonito! ¡Gracias! ¡Un fuerte abrazo para todos! ¡Y para ustedes con ustedes Karen Mundial, Nubecita! ¡Su amiga! ¡Sí, con tu YouTube de canal! ¡Sí, con tu YouTube de canal! ¡Y Ranita Estrellita, Estefana, Fanito, Fanito! ¡Sí! ¡Aplausos mexicanos! ¡Y gracias por eso! ¡Y señor Tijera! Recuerden, venimos, y Rotini, venimos a ser felices Y feliz, día feliz No se te olvide, todo está en ti, crearlo y crearlo Con la fe de Jesucristo que nos enseñó ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Nubea, adiós! ¡Va, gracias! ¡Adiós! El amor nunca se apaga Estuvo con ustedes ¡Los preferidos de Dios! ¡Los no esperamos! ¡Todos los jueves! ¡No se les olvide! ¡Tenemos una cita! ¡Aquí, en Radio María y su bendición santísima! ¡Nubia, adiós! ¡Apémonos! ¡Apémonos!